Aquí estamos en Canal 10 Televisión, todo lo que son tradiciones canarias, eventos folclóricos y por supuesto romerías, ahí estamos nosotros. Hoy nos hemos venido al municipio de Los Ralejos donde tiene lugar la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, declarada de interés turístico nacional y por supuesto esta cita no nos la podíamos perder, así que si me acompañan la vamos a vivir y disfrutar juntos. Bueno, aquí están los dos más magos del Realejo hoy, porque hoy tú y yo somos los más magos. Desde luego, además la ocasión merece que seamos magos. Correcto, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento, anoche vivíamos ese festival de las islas, ese encuentro de Canarias sobre un mismo escenario y hoy lo que todos estamos esperando. Uno de los días más importantes sin duda en el municipio de Los Ralejos, nuestra romería regional que está a puntito ya casi de arrancar esa ceremonia en la iglesia y luego los jolgorios en las calles, has visto que mucha gente ha madrugado, que ha preparado todo para la ocasión y estoy seguro que va a ser un gran día. Esta romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que no nos olvidemos, es maravillosa sobre todo. Primero, la gente madruga, viene desde temprano, preparan las carrozas, las carretas, vienen a misa, la misa es ahora a las 12, pero sí es verdad que desde bien temprano ya está la gente preparándose, ¿no? Desde luego, yo creo que si algo tenemos Los Ralejeros es ese gen festivo, que lo llevamos además muy adentro, en Vena y que en días como hoy se pone de manifiesto, una de las romerías más participativas de toda Canarias, estamos hablando de cerca de un centenar de entrepibas, carros, carrozas engalanadas, que hoy van a recorrer ese tradicional recorrido por el casco de Ralejo Alto y que como dices irán encabezados por nuestros santos patronos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que también están ya en sus andas procesionales, para el toque y al ritmo de Sabinosa salir a las calles y seguro que más de uno se va a emocionar y desde luego que vamos todos a disfrutar de la jornada. Y lo más bonito es que es de carácter regional, precisamente por lo que dices, ¿no? del Festival Siete Islas, porque vienen los mejores grupos folclóricos de las ocho Islas Canarias. Desde luego, nada más y nada menos que 48 ediciones, era la que se celebraba en el día de anoche y que desde que La Graciosa se consolida como isla ya pasa a ser... Pero hay grupos de La Graciosa. Correcto, anoche teníamos a la parranda Los Toledo, que lleva ya varios años consecutivos también viniéndose a este festival de las islas y que para los ralejeros es todo un orgullo que podamos tener una noche toda la muestra de nuestros folclores, de nuestras vestimentas, de nuestras tradiciones, sobre un mismo escenario, todos lo decimos, ¿no? capital canaria de la cultura durante este fin de semana y hoy con ese carácter regional, al tener a todas esas agrupaciones también participando de nuestra romería. Como bien sabes, ellos encabezan la salida del trayecto y desde luego que para nosotros es todo un orgullo poder tener toda esa tradición venida desde tantos puntos de nuestro archipiélago. Bueno, y esto durará hasta altas horas de la noche, madrugada y hasta el día siguiente incluso, ¿no? Si decíamos que a los ralejeros les encanta la fiesta, hasta las dos está programado el baile, que también tiene diversos escenarios, como ya habíamos hecho en el pasado baile de magos y ya te digo yo, que aunque sea muy temprano todavía, aquí la gente tiene muchas ganas de fiesta. Y hasta que el cuerpo aguante. Desde luego, esa siempre es la receta, algún vasito de vino, una pellita de gofio por allá y lo que vayamos trincando, ¿no?, para pasar el día en grande. ¿Al alcalde lo has visto? Pues debe estar ya preparándose también porque nada, tenemos ese punto de encuentro para arrancar nuestra romería. ¿Dónde quedan todos ustedes aquí en la iglesia? Justo en el entorno de la Casa de la Cultura y luego en la fachada de la iglesia, que es donde ya entramos a esa ceremonia, a esa misa. Y luego pues ya salimos al jolgorio de las calles con un comité organizador que también me gustaría aprovechar la ocasión para agradecerles el enorme esfuerzo que realizan, ¿no? Son muchas las personas que vienen a divertirse, pero hay que también tener ese reconocimiento para las personas que están detrás del engranaje de un evento como este, tan multitudinario, desde cuerpos y fuerzas de seguridad, todo el personal de organización de seguridad privada, que están velando por la celebración. Lo que pasa es que la gente a veces desconoce, ¿no? Dicen, no, una romería, es todo el mundo ahí bailando, disfrutando. No, no, pero esto se tiene que organizar. Desde luego, y es fundamental que tenga una organización. Cuando viene tanta gente, cuando tenemos encima vehículos a motor de por medio, hay el factor alcohol que también importa. Es imprescindible que haya un grupo de personas detrás velando porque todo marche y porque también el evento tenga la lucidez que merece. Señor, a pasarlo bien. Esa es la mejor receta para hoy. Que disfruten ustedes también. Gracias por estar un año más aquí en Los Realejos. ¿Quién se está peleando? Buenos días. Buenos días. ¿Qué les pasa, señora? Nada. Feliz aquí con mi amigo alcalde. Sí. Nuestro porque es de todo. Es de todo. Pero también es suyo, de sí mismo. Del municipio de Los Realejos. Porque lo asaltó y no lo ha soltado todo el tiempo. No, no, mira, a ver. Que parece mi hijo. Yo le digo que hay cariño para todos. Yo lo quiero como mi hijo. Oye, eso es un halago, ¿eh? Mira, somos todos de su partido. Todos. Eso da igual. Eso da igual. Él es el alcalde para todos. Claro que sí. No, él no da igual porque el partido de él es el nuestro. Pero el partido de fútbol dice, ¿o cuál? No. Usted habla del equipo de fútbol. Nosotros hablamos del municipio de Los Realejos, que tiene más de 50.000 habitantes. No te creas que tiene 700. Yo vivo aquí, ¿eh? Yo soy un vecino más. Ah, pero tú eres más pequeño, pero tú eres más pequeño que yo. Alcalde, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Contento, feliz? Pues sí, la verdad que esperando este día de romería tan esperado para todos, con muchas ganas. Panza burro dentro de un ratito habrá, no te preocupes. Quizás, quizás, pero bueno, lo que tenga que ser será. Y bueno, es un día precioso, ya tenemos todo preparado, las romeras ya están entrando a la iglesia. Y la verdad que con muchísimas ganas de divertirnos, de pasarnos un buen rato y de disfrutar este día tan importante para nosotros. Y, alcalde, usted hoy es alcalde en funciones, ¿verdad? Hasta el día 17. Sí, hasta el próximo día 17, que será el acto de toma de posesión. Y bueno, pues comenzaremos un nuevo mandato, sí. Tú esperabas los resultados, ya que estaban hablando las señoras de política, hay que hablar un poco de política y felicitarte por esos maravillosos resultados en el municipio de Los Ralejos. 15 son 15, compadre. Bueno, yo solamente, de verdad, tengo solo palabras de agradecimiento para todos los vecinos y las vecinas que apoyaron nuestra candidatura. Agradecer y felicitar también a todas las personas que acudieron a votar. Dimos, yo creo, una lección también de democracia y de correcto también juego político. Tuvimos una campaña electoral muy tranquila y eso siempre es de agradecer. Y aquí estamos para gobernar para todos y para todas, para quienes nos votaron, para quienes no lo hicieron, para quienes no fueron, que tomaron esa decisión. Y seguiremos con mucha ilusión, bueno, pues, en gobierno para todos, ¿no? Mira, aparte de las autoridades municipales, ¿tenemos autoridades que vienen de, no sé, a nivel insular, autonómico? Pues, en principio, las autoridades locales. No tengo conocimiento. Hay alguna autoridad, pero que viene a participar dentro de la romería. Manuel Domínguez estará, pero estará como un vecino de Los Ralejos. Por eso digo que hay, bueno, pues, personas que vienen de otras instituciones, pero que van a vivir la romería como un ciudadano más. Alcalde, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar y por hacer llegar esta fiesta de todos a todas las casas. Por recibirnos a todos los de Canal 10 en tu municipio. Muchas gracias. Gara, buenos días. Muy buenos días. Gara, realejera, 100% no, mil por mil. Pues sí, la verdad, aquí disfrutando mucho de la fiesta, ya de los últimos días, pero bueno, a disfrutarlos con muchas ganas. Tú siempre vas guapa, ¿eh? Sí, sí, aquí es lo que se puede. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Porque aquí la gente, se lo decía antes a José Aví, aquí la gente madruga mucho en Los Ralejos para después estar incluso hasta altas horas de la madrugada, porque el baile oficialmente termina a las 2, pero la gente terminará a altas horas de la madrugada. Incluso empatan con la mañana. Bueno, yo con la mañana no empato, pero a ver, cuando se está con las amistades, con la familia, pues hay que disfrutar de estos momentos. ¿Y tú qué vas a hacer después? Ahora tenemos la misa, ¿no? ¿Y luego? Yo después voy con la agrupación folclórica Corán, allí a cumplir. ¿Quieres cantar ahora? No, ahora no voy a cantar. ¿Después? Después a lo mejor me animo, si no se lo dices al director. ¿Y cuánto llevas en la Corán? Dos añitos. Dos años. Pero bueno, tú haces de todo, ¿no? Sí, sí, un poco de todo aquí. Estás en la moda, estás en la Corán, también estás en el gobierno municipal, porque también lo estás, ¿no? Bueno, bueno, se ganaron las elecciones, así que muy contenta. ¿Estás contenta? Sí, la verdad que sí. ¿No esperaban esos resultados, no? ¿Eh? ¿No esperaban esos resultados? No, a ver, siempre nos ponemos, no en lo peor, sino con la mente como tiene que estar y con los pies en el suelo, pero bueno, la alegría inmensa de que todos los ralejeros nos hayan votado, así que genial. Y con los resultados que se esperaban. Bueno, ¿tú cómo vas a disfrutar ahora? Entonces, tú vas a misa, luego estás en el grupo folclórico, ¿y después? Después a compartir con las amistades, que también hay ratito para todo. ¿Cómo animarías tú a la gente que nos está viendo ahora, aunque no los estén viendo en directo, a que vengan, por ejemplo, el próximo año a la romería Los Ralejos? A mí, por ejemplo, para mí, la de Los Ralejos y la brotada, para mí son las mejores. Pues el próximo año lo primero que tienen que hacer es quitarse los tenis, ponerse unas botas o unos pisacacas y venirse con la ropa que tengan, pero eso sí, bien ataviado. ¿Por qué dices tú lo de los tenis? Porque no se puede, hay que venir bien vestido y hay que defender las tradiciones y la cultura como hay que hacerlo. Es que hay cada cáncamo, y cada cáncamo, prima. Sí, 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 por eso mismo. ¿Gafitas de sol? Tampoco. El sombrero cubre bastante los ojos, así que lo que hay que hacer es vestirse bien. ¿Usted es seguro que me estaban poniendo verde a mí? Porque yo estaba oyendo, mira el Sandro este. No, estábamos diciendo que te estaba viendo en Santa Cruz por la 10, se ve muy bien y muy interesante los programas que tiene, especialmente en las entrevistas. Me alegro mucho. ¿Cómo está? Bien. Bueno, aquí tenemos una parte importante de San Benito, la laguna, que dentro poco va a ser la romería de allí, que por cierto, Canal 10 Televisión la va a hacer en directo, despliegue técnico sin precedentes. No lo sabía, Valesca, nuestra cámara se acaba de quedar... Sí, sí, en directo este año, la romería San Benito en Canal 10 Televisión. ¿Y usted qué es de Santa Cruz? Pero yo voy a tal romería. ¿Todas? Todas. Después tenemos Garachico. El 11 Granadilla. Granadilla que también... Ah, no, en Granadilla, por cierto, esa noticia sí la sabías, ¿verdad? Granadilla el próximo domingo que también vamos a estar. La Granadilla no es por nada, de las del sur creo que es la mejor. Sí, la mejor de todas que hay ahora. Es la de Granadilla. Y la deje para nosotros. Y la deje también, pero las del sur, a ver, las cosas como son, no se equiparan nada a las del norte. No es el sur y el sur. Las cosas como son. Comenzaron más tarde también. Claro. Romería de San Isidro Labrador, la orotada. Romería de San Isidro Labrador aquí en Los Ralejos. La de San Roque en Garachico. La de Guamasa que también está estupenda. La de San Benito que es la bomba. Pues yo me alegro que estés en televisión otra vez, en tu propia televisión. ¿Si yo siempre he estado? No, la televisión no es mía, la televisión es Don Jorge. Usted es el Armamater. Eso sí, eso sí es verdad. Sí, el Armamater. Y te deseo lo mejor. Y yo a ti, yo a ti. ¿Hace cuántos años que nos conocemos nosotros? 25 años por lo menos. 25 años llevo yo haciendo romería. Ay, mi cabeza. ¿Sabes cuál fue la primera que yo hice? ¿Está en la 21? No, yo estaba en Canal 7 tampoco, no. Estaba yo en Azul Televisión y la primera que hice fue... El día fue años después, pero en Azul Televisión la primera romería que yo hice fue la de Guamasa. Que me agarré una con unos que tenían ahí una sangría que no vea. Ay, mi madre. Ay, Dios. La primera entrevista que me hiciste fue aquí enfrente de aquí. Aquí. Hace muchísimos años, cuando estaba en el día. Sí, señor. Oye, cuéntame un poco qué es lo que llevan ustedes, porque es pintoresco, pero a la vez interesante. Cuéntame un poco cuál es el atuendo. Yo, artesanía. Estos son los que hago yo para llevar la bebida, llevar las cosas y para no llevar... Parecía real esto, ¿eh? Sí. Y para no llevar una bolsa normal, pues invento esto. Sí, señor. Y las varas, tengo tres varas. Esta es la del Socorro, después tengo la de Alu y después tengo la de Canarias. Pero mira, tú llevas más peso ahí encima que no veas, como tú pases por el aeropuerto o pita. Pita seguro, ¿eh? Sí, yo te voy a ver. Y esto es para hoy, después tengo para otro... Para cada... Para cada traje, tengo cuatro, diferentes... Diferentes comprimentos. ¿Cuántos trajes tienen ustedes? Eh, varios. Yo tengo cuatro. ¿Tú tienes cuatro? Sí. ¿Tienes el de Santa Cruz? El de La Laguna. ¿A Hortava? El de Hortava y el del Campesino con la mochila de cabra, la bota de cabra y todo lo típico. ¿Cuál es el más cómodo? El de cabra. Yo he dicho que las cabras... El cabra. Sí, cae... ¡Uh! Mirá, la próxima que nos vemos, ¿cuál va a ser? Yo tengo preparado el sombrero de la Virgen de Roja en Médano, la Romería Barquera. Mirá, les veo el próximo domingo en Granadilla, entonces. Sí, sí, sí. ¿Me buscan por ahí? Sí. Y después la siguiente sería La Grotava. La Grotava 18. Y después... San Benito. Tacoronte. Tacoronte. Tacoronte, yo no sé si vamos a estar, a lo mejor y todo. 25. 25 Tacoronte. Bueno, señores, pásenlo bien. Felicidades por su canal, sigan pa'lante y que estén muchísimos años. Ojalá. No, el pueblo no quiere cubrir, es orgullo, le alegreo, es la esencia de mi ser. Es orgullo, le alegreo, es la esencia de mi ser. Váganme yo y el sol. ¡Váganme yo y el sol! Donde nacer la pasión Y ya con gran emprendimiento Halló en todo los rincón Lleva a presa al coquetero Su paleta de colores Para escribir en el cielo Se alejó de mis amores Cargasas y voladores Dicen la noche de luches Una cruz entre la cruz Es perdida de mil colores Que llevan como bandera Al pueblo en sus corazones Tiene tu fe por diez ganas San Isidro lo agradece La fiesta que nadie guarda La fiesta que nadie guarda San Isidro lo agradece San Isidro lo agradece Dos huelles y una carreta Junto a los acordes De un viejo limpio María de la cabeza Baila sabinosa Que ya son Isidro ¡Eh! 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 ¡Oh, no! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días señores, ustedes vienen directos desde Moya a Tenerife, Festival Siete Islas Ayer en Los Realejos. Sí, señor. ¿Y qué tal estuvo el festival? La verdad es que nos sorprendió bastante. Muy... Muy diverso y bastante bien organizado. Claro, sorprendido porque ustedes es la primera ocasión en la que vienen a Tenerife a este festival, al de Siete Islas. Sí, es la primera vez que venimos. Pero estamos encantados. Este es todo el grupo de Moya. Buenos días. Estos son los compañeros de Tokio. Vemos gente joven también. Hombre, tenemos una buena cantera, mire. Gente jovencita. Aparte que ellos todos son jóvenes, ¿eh? Y ellos son los más jóvenes. Y tú también, y yo, y todo. Bueno, pues vamos a hablar de todos. No, pero lo importante que es mantener las tradiciones y que sobre todo la cantera... Sí, vamos a tener buena cantera, vamos a tener buena cantera. Y además tenemos buenos directores y la verdad que muy bien todo. ¿Cómo viviste tú ayer el Festival Siete Islas? Pues simplemente te voy a decir que estoy encantada. Me pareció genial. ¿Lo esperabas así? Bueno, ya sabías, ¿no? La verdad que... Sí, sabía algo, había leído, pero nunca había participado. Y ha sido una experiencia maravillosa. Nos han acogido con un cariño que me han encantado. Los realeseros somos así. Y además ahí tenemos representación de las ocho islas. En general, todos los estirorfeños son gente encantadora. Bueno, y los canarines también. Gracias. Pero nos han encantado. Cómo nos han recibido, cómo nos han atendido y el cariñoso que son. Pero aquí el presidente sabe cuántos años lleva Guadalupe de Moya. El presidente va a hablar ahora del fútbol. Y él le puede decir muchas más cositas que nosotros. Pues nosotros aquí en Tenerife también estamos contentos que ustedes estén en primera. Ay, hombre, por supuesto. Me faltaría más. Yo también me alegro mucho con tocar al Tenerife. No que sea muy futbolero, pero sí, ¿verdad? Que hay que luchar por los equipos de nuestra tierra. Sí, señor. Bueno, ya verás que les va a encantar también la romería de hoy, que es una romería regional. La de San Isidro, Labrador y Santa María de la Cabeza. Parte del Festival Siete Islas. ¿Y ustedes cuándo se van? ¿Hoy o mañana? Hoy, esta noche en el barco de la Soya regresamos de nuevo a Gran Canaria. ¿Cuántos han venido? Hemos venido 32. 32 entre el cuerpo de baile y el cuerpo de toque. Es la primera vez que salimos fuera de la isla de Gran Canaria a actuar. Estamos celebrando este año el 25 aniversario de la fundación del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Que no lo hemos dicho. La agrupación folclórica Guadalupe. Somos de la vía de Moya, al norte de Gran Canaria. Y esta es la primera vez que salimos con motivo del 25 aniversario. Y tenemos previsto otro viejito que nos tiene invitado a Galicia. A Anoya también en el mes de agosto. Para la fiesta de San Martolo. Y estamos encantados pues de mantener lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y seguirla fomentando y alentando. Sobre todo como hacen aquí en Los Ralejos. Que apuestan mucho por Fulcorre y hacen un gran festival. Que todos soñamos con venir a tocar al festival de Los Ralejos. Al festival de las islas que se llama. Y espero que usted sea el primero y no el último. Que vengan siempre. Esperemos, esperemos. Bueno, ahí tenemos que ser conscientes. Pues en Gran Canaria hay muchos grupos. También es muy bueno. Y también pues están ilusionados y están deseando venir. Y están haciendo gestiones también para venir como todos. Que para todos es un honor venir a este festival. O sea que aquí nos lo rifamos para poder venir. Oye, vamos a escucharles un poquito, un fisquito ahí. Venga, esta gente de Moya. Directos desde allá a Tenerife, al festival Siete Islas. Y también a la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Vamos para allá. Tenerife, al final de Madrid. Jornando toda la sucking de ponerse primer. Jornando toda la shaking. Jornando en ATVORD. sin oírla nuevamente yo estaba allá abajo y no te había visto en el pozo porque antes me preguntaban un turista me decía cuál es la diferencia entre una piba no entre una carroza y una carreta esto una carroza vale una carreta una carreta es que va tirando por los güey una carro una carroza es esto que tú ves aquí que lleva mucho trabajo y una piba es una cosita un motorcito pequeño que arrastra eso camina que da miedo una rama de la piba nueva camina más que tú tienes piba si no mecánica mecánica tengo mujer si no acabas y abajo en el soporro está toda perfecta mira cuánta gente vaya arriba porque una carroza aguanta hasta 40 50 personas no este año tenemos casi 30 entre niños y todo tenemos 30 personas cuál es la capacidad de esto la capacidad yo no quiero poner más de 30 personas eso es mucho es mucho es mucho niño porque todos somos familia pero que un grupo de familia tenemos niños tenemos tal y no podemos llevar mucho más de lo que estamos llevando de qué zona de los raleos vienen de la cartalla del barrio de la cartalla con la carroza número 7 7 dicen que hay como una 100 por ahí como 90 me han dicho a mí como 90 a través de un material no lo sabe no sólo vamos a terminar el recorrido nosotros va a ser rápido porque salimos con el 7 cuando salga el santo tal cual estaremos aquí nosotros puede esperar pues señores a disfrutar vamos a subir en las escaleras mecánicas como en los centros comerciales esto está súper bien preparado a lesca prepárate por si me doy me doy una hostia por si acaso la cámara que se queda abajo tú quieres subir por las carreras mecánicas hoy está bueno esto es de la eso te iba a preguntar de la piñera este es de la piñera ese es de la piñera sí porque dicen que en el realejo vino blanco vino blanco la piñera este vino de vicente de vicente de vicente de vicente luis luis oye hiciste ahí una buena chiquita promoción ya lo saben allí en la rotonda de la mar zagana dale una huertita que se te está quemando si no está en la parrilla no puta vida pero me voy a decir que se te está quemando chacho chacho ahí ves ves el otro el otro molito de atrás le echó sal y un poquito sal no lo ve a ver vamos salcito un poquito sal así mira la sal traímos la mira 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 pero pero espérate tú estás aquí todo el día todo el día tú acabas negro hoy no me voy a hacer calor ya ya está aguanté tres minutos y tanto el violón te aludé que quiero ver a ti Guadalupe madre mía la goberá en fin contía a mí me gusta el ron pero sin rebajar porque si lo rebaja me puedo emborrañar a mí me gusta el ron pero sin rebajar porque si lo rebaja me puedo emborrañar Dejala que se aburra y se muera, y se muera, y se muera, los dolores a la cabernera. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva! Hola, buenas tardes, vamos con las primeras carrozas, aquí vamos acompañados de los animales, totalmente en regla, va todo en orden, va todo correcto, vamos con las primeras carrozas, y va todo estupendo, todo organizado, acompañados cada uno de cada carroza, la organización va con cada carroza, y va todo en línea, como esperábamos, con mucho calor, pero disfrutando de este gran día. Mucha suerte a todos, muchas felicidades, y a disfrutar de este gran día de la Romería de los Ralejos 2023. ¡Venga, estamos preguntando aquí a los señores que están acompañando en la Romería 2023, ¿qué tal ve usted esta Romería, caballero? ¡Fantástica! Esta es una de las mejores de Canarias, y vengan, que no van a desprestigiar lo que es todo este aleatorio de carrozas, grupos folclóricos, y demás familiares, claro. ¿Y la organización, caballero? ¡Fantástica! Ahora mismo empezando, la verdad que sí, y rapidita, que tampoco vamos lentos. ¡Vamos todos en línea! ¡Ahí está! ¡A disfrutar del día! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva Santa María del Caballero! ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Isidro! ¡Dicen, dicen, dicen que saben! ¡Dicen, dicen, dicen que saben! ¡Existen, existen, existen! ¡No, no, no, no! ¿Estamos en directo? Cuando tú quieras, cuando tú quieras me dice. Ok, hola que tal, buenas tardes, nos encontramos aquí en la calle, doctor González, número 6 de Los Ralejos, en la romería de la Villa de Los Ralejos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo se encuentras por aquí, por el municipio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí disfrutando de la fiesta de Los Ralejeros. La verdad que es un verdadero placer tenerte aquí, ¿no? Jugador del Club Deportivo Puerto Cruz, y es una inminencia tenerte aquí, ¿no? Bueno, para mí la verdad que es un placer venir aquí, siempre que vengo a casa los amigos te acogen como si estuvieses en tu propia casa, y disfrutando un poco aquí de la romería, ¿está claro? No, la verdad es que cada vez que vienes aquí es un privilegio, la verdad que tenerte aquí es un verdadero honor y nada, me gustaría que disfrutaras de la romería, del ambiente que está aquí en El Ralejo, y nada, ¿que vienes solo o vienes acompañado? No, me he acompañado aquí con mi pareja y un amigo, que siempre, bueno, siempre que podemos, como te decía antes, nos perdimos el baile de magos, pero la romería es sagrada, la romería no la podíamos perder. Hombre, por favor, faltaría más nada, que sepas que todo el Ralejo está para ti, y disfruta de la verbena, del ambiente, y sobre todo aquí de Multitino Doble Fila. Aarón, un placer, encantado. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¡Aarón, un placer, encantado! ¡Aarón, un placer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!